Que sea en línea o sea presencial Mario Party siempre es esencial Es un poeta, es un poeta Viene Poncho, Poncho lo tiene, dominada la carrera Hay un Luigi en reverso Oye amigo, viene ese tonto de lantia Ok ¿Alguien quiere ir a hacer pipí o algo así antes de empezar? Ya, ya, dale Pícale, pícale Me quiero que me trabe más este pedo Y como andamos Rosa, bienvenidos al sillón mágico Estamos de vuelta con un poquito de Mario Party 3 Después de varias interrupciones del genísimo de Roger Eh, sí, ahora no estamos, la cámara no estamos Tuvimos broncas Quédense en casa, como nosotros lo estamos haciendo claramente Pero estamos aquí, ¿no? Roger, Poncho, Tony y yo que me tocó el día de hoy comentar Señores, tengo que decir mi apuesta Sí, acuérdate, es tu gallo y ¿quién crees que va a ganar? Por cierto, nos encanta Mario Party 3 Y recuerden suscribirse, darle like Pícale a la campana para que les recuerde cada que jugamos un nuevo video Sí, nos encanta Mario Party 3 Lo jugamos mucho Y esperamos que a ustedes también les guste O pongan en los comentarios que otros Mario Party les gustan Terrible, a ver, tengo que decir mi gallo, güey Entonces, el campo de gallo Ahora estamos corriendo en putiza Me voy a cansar, güey Porque el turno número 5 Blitz, güey, tan rápido, turno 1 Terrible, güey Terrible A Luigi le metieron nitro Sí, sí le metieron nitro Sí, sí, sí O al Gualuigi también le están inyectando lo mismo por atrás Órale Órale Recuerden que ustedes aceptaron ese mensaje del inicio del canal Y si no Dijiste la once Este juego se pone bueno Se pone caliente cuando escucha Sí, deja el picado Ok, después de este minigame Ya voy a decir quién es mi gallo Ah, no, dilo ya Roger Dilo ya Roger Va a ser mi gallo Quien gane este va a ser mi gallo Puta, yo quiero eso Yo quiero eso No No No, ni ya Ok, Roger pinta Roger pinta Viene por la derecha Pero Poncho le corta por la esquina Corta por la esquina Viene Poncho cerrado Roger y Poncho Roger y Poncho Poncho está pegando la última curva Viene Poncho Poncho lo tiene dominado a la carrera Hay un Luigi en revés Hoy es el día Pues todo maldito No, Pinti Luigi Y se ha decidido Si hubiera dado bien la vuelta Ok Poncho será mi gallo Si, este creo que no lo habíamos jugado desde los charcos de Power Punch O algo así Si, los charcos de Power Punch Wey Ahí hubo por ahí alguien en los comentarios Según recuerdo que me echó porras a mi Fito Pues ahora no me toca a mí La 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 ruleta Giraré Eso me quería interrumpir Te dejé ir Te dejé ir Una llave Una llave Para abrir cosas Por ahí me han dicho que ese Yoshi Raya los carros con esa llave Lo único que voy a rayar Es tu carita fea Raya los carros Y evade sus taxas Sus impuestos Es un eurozón de impuesto O nos lleva No, no, no Vamos a jugar Vamos a jugar Suerte, vamos a jugar Tenemos cinco respuestas correctas En el tablero, vamos a jugar No, ¿Quién está? Uy Uy ¿Qué sucede? Quería pintear Ah, claro Poncho ¿Qué? 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 Fue el lag, obviamente Tendremos que ir a entrenar Poncho Pero con sus anillos Sí, caro, me llegué cuatro monedas Un chiste El mejor regreso Fue una Esto está para estudiarse La progresión De un chiste Oh Nunca lo he hecho en el sillón Mucho menos lo voy a hacer Con este lag, güey ¿De qué hablas? Sí, sí, sí Es que mi gallo Un aplauso para mi gallo Que no tiene dinero Pero ahorita alarma Me he hecho las patas de tu gallo A ver Que no tienen patas de gallo Tienen patitas de gallo Sí, sí No, pues yo tiene todo menos patitas de pollo Ok Voy a poder ver ¿Quién es el roba hongos? Ok ¿Quién será el usurpe hongos? El chile ya no se puede la mejor esta estrategia No, güey La usurpación morada ha comenzado ¿Por qué? ¿Te hubieras dado? ¿Por qué a mí? ¿Una Shanga Bananers? ¡No! ¡No, maldita! ¡Ah! ¡Maldito minoso! ¡Dios, güey! Me fui a que empatear el trasero, güey Literal fui Fui de que Aquí estoy Ishiroche con ojito de flechita Terrero rocher ¡Murritos Mario! Los mejores burritos del barrio Y está formado ¿Qué pasó? Sea en línea o sea presencial El Mario Party siempre va a beneficiar a Tony Por alguna razón ¿En serio, güey? Por un momento pensé que ibas a ir a rimar De que sea en línea o sea presencial Mario Party siempre es esencial Es un poeta ¡Es un poeta! ¡Ay, qué boni! Yo, mi gallo ¡Gallo! ¿Qué está pasando, gallo? ¡Pues me echaste la sal! ¡Ah! ¿Por qué te digo? Sucede ¿Qué? ¿Gallo Ken? ¿El gallo Ken multiplicado en la décima El gallo Ken multiplicado El gallo Ken No, ya no vi Ya lo vi, ya lo vi Buenos ítems Burritos Jalo que Poncho Corra y llegue a otro barrio Jalo que Poncho Corra y llegue a otro barrio ¿Estoy de acuerdo? En esta pantalla No olviden Tocar la campanita Que les va a estar avisando Cada vez que nosotros Subimos un nuevo video Al canal Esta campana Se ve buena Suena buena Esa campana Yo, que Poncho De ahí Va a agarrar difícil Va a agarrarla La parita Tu Va a agarrar el hongo Va a agarrar Tu Tocilla ¡Nooo! ¡Saco! Conozco ese sembrón Poncho Pero no te preocupes Con eso puedes rayar Muchas cosas Como las Inexistentes Malgas de Fito ¡Sí! Oiganme 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 Y Fito disfrutando El juego Y que ¿Qué? Literal Estoy chupando A gusto Órale En este Canal No condonamos A ese tipo de acción Lo que estoy haciendo Fito Fuera De cámara ¡Esperen! Bebidas Johnny Walker Nada Con la Con la A la A la A la Oiganme Amigo Vienes de Totolandia Ahora con la Con la Con la B Te metes Yo por eso quería preguntar Pero es con la Ahora sí Carreritas Carreritas Este Luigi Casi se queda sin bigotes Acosaco Acosaco Potos Yoshi Esa changa bananera Ha asegurado Su primer Campanazo Era falsa Las mentiras Hacen llorar Al niño Dios Porque recuerden Muchachos Recuerden Suscribirse Darle like Píquenle la campana Y que chingue Su madre Todos los días Atratamos Esos Pokémons Venga Tongo Si se arma Yo voy Para arriba Espero haberlos molestado Un chingo Les aplicó La que te aplicó Mira Lo bueno es que Tony Se los mamó Deja de morrer Da vuelta No mames Es imposible Es matos Es luchísimo No lo puedo creer No lo puedo creer Uno Estás loco No puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Algo falta Que todo va mal Juro que sí 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 Te besas No me chingues Poncho Debías gastar lana Sí yo también digo Que te gastaste Tú en la noche Yo también estaba Ah no Eres mi gallo Eres mi pata de gallo Olvídate de mí Olvídate de mí Así gano No Vamos mi pata de gallo Ah Yo soy el de arriba Puta Chocas Chocas Ok Vamos changa Vamos changa Un choque Dos Se me están pasando de lanzas Tres Movimientos más pequeños Aquí no Sí Frenar de vez en cuando Como si estuvieras ¿Se puede frenar? Sí Ok 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 Aquí no ha encontrado La manera de frenar Yo tampoco sabía Ha encontrado la manera de frenar Y tú no ha encontrado Si es como si estuviera frenar Güey Y también adelantar Roger se traba Roger se traba Roger se traba Roger se traba No Roger Ah Te quiero presionar Roger Pero te quiero presionar Te quiero presionar Poncho Venga Poncho 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 Venga Poncho Venga Poncho Venga Poncho Ah hombre güey Está 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 Especialmente difícil Está difícil Pero si es lograble Lo he visto Del argumento Ah ok Yo lo termino Sigue Mira que cosa tan bonita Me he encontrado Mira que cosa tan blanquilla Se has encontrado Eh ¿Qué te sucede güey? Yo no voy a frenar No puedes tener derecho A tanto Oye O vos está maquillado güey Tiene sombras Sombra aquí Sombra aquí Maquillate 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 O sea Agarras un té Chay Y lo maquillas Ah Sí cabrón No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Ruggiero ¿Tú me qué tal? 50 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 Solo recuerden Confíen en el verde No Lo siento El verde va morir Mi corbata roja Mi corbata roja Amarillo por tu hermano Poncho Amarillo por tu hermano No 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 lo vas por tu hermano Es más grave Uh ¿Cuál de tu hermano más roja? Yo digo que vamos a roja Ya mami yo No Mami yo Ah wey Te saca un pedo wey Te saca un pedo Nos remontamos Amarillo de tu hermano Y nos remontamos hacia el Hacia Venga Poncho Que le decía Pito antes de empezar el juego Yo lo sé Yo le digo Cuando Fito se olvida de mi Es cuando mejor me va a dar el juego No Ya no me voy a olvidar de ti Lo siento Así que Chingar a mi El chido era el verde wey El verde va a morir Ah Ok No te dije Te dije Ya lo sentía yo ¿Sabes qué más sentías? Ah Verde El rojo no cae dos veces El rojo no cae dos veces El rojo no cae dos veces De vuelta Lo que le robaste No es robar Si te lo llevas rápido Si quieres meterte a los fletes Económicos Ya robale Ya sabes que Uno nunca sabe cuando hay dinero Lo siento Tony Pero pues Ahorita 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 Yoshi va a comprar una estrella Wey Le van O sea pues No va a tener tanta lana Y te vas a hacer el rico en lana Sí Me la van a pelar toda Yo he estado Yo he estado practicando con Epona Wey Todos agarraron sus zanahorias Todos se comen sus verduras Y recuerden Personas que nos ven Que no especificaré su edad Pueden comer sus frutas y verduras Este lo decide Este lo decide No Poncho No Te lo dije Te lo dije Mi calor Te lo dije No me está No me está No No me está Me está en contra Olvídate de mí Olvídate de mí Y te gano No Tú te equivocaste ahí Yo no dije nada No necesitaban la repetición Todos lo sabíamos Sí Estábamos Claro ¿Puede ser falsa? Pero ya No Era la falsa Era la real 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 Mira lo bueno es que te ahorraron un hongo dorado Y ahí Les dejaron ahí Sí Ahí wey ¿Cuánto que no es wey? ¿Cuánto que no es cabrón? Está al final Al uno Poncho ¿Es real o es falsa? Real Sí Hay cosas más interesantes por aquí Sí Sí Es correcto No ¿Cuánto? Va a ser la real Pero me van a quitar la lana wey Lo que quieras cabrón Sí Qué chingada madre wey ¿Por qué presiento esto wey? Ni va a ser la falsa o la real Cállese Yo Otros cosas que jodan Yo digo que Que Metas Estrellas al cabo no tenemos Ah con metas estrellas al cabo no tenemos No Esperate Monedas 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 No puede serlo Lo van a matar Este sí Tongo ¿Lo van a matar? ¿A ti? Saltas Cuando ves a ti saltas Ah ¿Quién eres? Mea Yoshi 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 te robó Yoshi 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 Sí cabrón Te dije Fito Olvídate de mí Ya no aguanto Ya no aguanto Pues voy a Voy a usarlo wey Porque con mi suerte el chile wey Y me van a hacer gastarla nada más La neta Ah Cotul Noche de brujas Ah Cotul Nada más me van a hacer gastarlo wey Qué estresante Por favor Sé la real wey ¿La real? ¿La real? Les dije que era la real Ok Unas por otras Poncho Lo siento No sabía que era la real Es que Poncho Quedan cinco Coturnos Quedan Coturno Va a ser imposible wey Tenemos delay Sí 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 Y Tan malo es tu suerte Poncho Que no tienen las monedas del último lugar Se las llevan al tercero Gracias por seguir Dicándome a mí Y por seguir diciendo que soy tu gallo Yo no sé Poncho Pero yo lo único que oí fue O sea ese gallo O galluna lo que quieras Perdón No lo sé Eso fue terrible Impresión No hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Un gallo Un gallo ¿Qué costumbre? La monita me dio ese toncito Evolution ¿Cómo se puede? Evolution A Borro ya lo metió bien Putlock o Revolution Putlock 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 Three coins for Bowser Sí, cabrón Sí, putlock Tenía que estar putlock Me blitzearon cabrones No mames Este Poncho Halloween 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 De 30 Vato Bowser te hubiera dado monedas No No Me daba monedas Si caía en que yo le diera monedas No Según yo Bowser Te da 30 monedas Porque Está cero Lo comentaste en el video pasado Y no, no es cierto Si estás en cero Si caes con Bowser Te da monedas Depende O sea Según yo Depende del Bowser No Te lo juro Depende que batio sea No, no, no No me acuerdo si era en el 2 En donde Primero tenía que pasar por la ruleta Y si te tocaba algo de monedas Ahora sí ya Te daba Según yo Siempre ha sido Que si estás en cero Te lo da Fin O sea No Nunca te irá ruleta Llámame Chingada madre Estás cerrado Siempre mamón Este pinche juego ¡Ah, mames, güey! ¡Ah! 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 Eso es clave Que la chingada No, no, no Lo estoy arruinando, güey La chinga Se ha quemado Sus nachitas Un par de veces ¡No, no, no, no! ¡Bien, Poncho! Te estuve viendo, Poncho Sí, te estuve viendo Y la chinga Se autosaboteó Sí, sí, sí La chinga Se autosaboteó Es que Estás muy hombrudo, changa ¡Taco! Yo tengo vestido Imagínate Esperen ¿Cómo se nadaba? ¿Con la A? Con la A Le dejas picado Para sumergirte Déjale picado Y le puedes dejar picado Bastantito Pero vivo con las Con las burbujis ¡No, no! Ni siquiera estaban juntos, güey Es con tantito De los tres Ah, pero no chingues, güey Este pedo está imposible Ese fue Era una mamada ¿No? Estaba siendo magnífico Ese pedo A las duras penas Habían hecho un Ben Diagram, güey De dos Con eso se arma Pero te tienes que sumergir Pero Además se tiene que sumergir También Pero aunque te sumerja Aunque te sumerja otro larga Que risa lo que va a suceder, güey No lo hagas No lo hagas Sí, cabrón Esto ya, poncho Que conste que esto no está Esto ya no es divertido Es triste Está en mí Que conste que esto no está en mí Claro que es en ti No, 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 no No, 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 no Está en Maybelline Era inminente Pero qué risa, güey No, no Ahí van de regreso Ahí van de regreso Jalo, 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 jalo Ok A qué le tiras A qué le tiras Se las dos harán, Tony 30, 30, 30, 30 No mames Bueno, no le alcanza como quiera Casi todos pagan Oigan, Roger no puede quedar Ni en primero y en segundo Yo sé No, claro Y la nube se tiene que ir A ese Tony No mames No, yo también Soy una capucada No, no, ya Sí, claro, claro Claro, claro No, ya Este es de Kino, güey Este es de Kino Dame, dame Dame, dame otro poquito ¿Estás cantando acaso reggaetón? Ah, me aseguro que es Bueno, poncho No sé si sea suficiente No, no es, güey Tiene que ser mío Tiene que ser mío Yo nutrí mi planta Como debe ser, güey Poncho al final se levantó Pero no Ok, quedé en segundo Poncho, vete por Happening Sí, güey ¿Por qué asesinaron a Poncho, güey? Porque lo elegiste, mamón Como tu gallo ¿Pos hoy el ganó el mid-game? No, la culpa No le pongan en practice, eh No vaya a ser que gane Kino Ya sé, güey Chingado Viene Kino por la derecha Viene Kino por la derecha Acomodándose La tiene Suavecita Derechita Y latina Y... Go... No, no sé De concentración, chico En concentrancia Está bueno los juegos El juego está apretado Veamos cómo todos podemos ir Pero la changa se adelanta con 87 Aco, saco, saco Tony no estaba en la ecuación La del juego pasada Yo sabía que Tony iba a ser mi pinche rival, güey Y estuviste a nada, eh Estuviste a nada Sacos Sí, según yo Pero no debería verse así Con gusto sea ¿Quieren que les cante? Sí Me caga que no me dejan ver, güey Me caga Cállense ya, maldita sea Dejen dormir al prójimo Ganaron todos ¿Drone? Todos ganan ¿Drone? ¿Ladrón? Ladrón 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 No eres bueno Pequeña me que trefe, güey Pequeña me que trefe Ojalá y te llegue al equivocado Se puede No No Te llevo aquí Te llevo la que estaba adelante Sí Sí, ojalá te lleve la que estaba adelante ¿Qué era eso? Era eso, güey Te arrebataron Una estrellita Estrellita ¿Dónde estás? A ver, Tony Conta aquí ¿Sal chile? ¿Sal chile con mi penúltimo turno? ¿Eh? 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 ¿Poncho? Ok De ustedes depende Yo fui yo Yo lo pensé Lo pensé muy bien Coconoto Conco Nunca soy abajo, güey La neta No tengo nada de experiencia Nunca es suficiente Para un bebé De hecho, debería ser un girador nato Por ser una changa No That's racist Simios imbéciles Ve y agarra el cojo Es algo bueno para ti ¿Chile? Es el che ¿Cómo moriste tan rápido, güey? Poncho Tú me pegaste a mí Me empujaste Y caí Donde él se movió ¿Estás de acuerdo Que estaba intentando Empujarte Para que no ganaras? Lo siento, poncho Yo sé, yo sé Yo sé Que no ganes, güey Qué capalos Estuvo eso, cabrón Felices accidentes Duelo 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 Sanco Duelo Tony ¿Qué estás haciendo, güey? Ah Ah Ese pedo Sí Ese pedo Da para atrás Pero como No No, da para atrás Da poquito Era el duelo Idiotón Pero No se acabas de rebasar Un muy buen duelo Tony Maldita No quería duelear No quería duelear Una lámpara Dámela ya Dámela ya Dámela ya Es el último turno Sí Sí, claro Malo Se va a poner interesante Era seguir Era seguir con Pocho Sí Sí, ya sé Por eso Quiero que alguien más muera Uy Uy No es Uy No, no es Paco Paco, güey No lo pongo Que no Ay 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 Qué poño Qué bueno que Dijiste Tony Al principio del juego Paco Paco, güey Si tienes un poder especial Maldito 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 Sí 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 Te mamaste, güey Sí Te mamaste Qué amasal, güey Eres terrible Va a ser la falsa Por favor que sea la falsa Te lo suplico La decepción Es el tecres muy gracioso Manción Llévenme Por favor Hay destinos peores que la muerte ¿Y todo para qué? Capelín, buen chico, capelín Saco, ya asegúrala, güey Oye, la cogiste, güey Ese nunca me fijé, la neta Eh, entre vos y yo Porque los dos llegamos a los sesentas Pero no recuerdo qué tan sesentas llegué yo Y aquí se podía decidir, güey Por eso Saco, güey, por qué O es tú O eres yo, poncho Apuéstale lo suficiente Pero que él no rebasaría El récord que tú tienes actualmente No sé, señor O sea, si apuéstale unos 20 O sea, apuéstale una No Sí, 20 Lo dejarían 55 No Más que gane el minigame Ok, 15 15 Ok, 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 ok Qué chido Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Oye, Roger Roger Oye Eh, dime cuál es el sabor De nieve que más te gusta Cookies and cream Cookies and cream Choco chips Choco chips Choco chips Choco chips Seguro que es el Choco chips, güey No, yo no estoy seguro que sea el Choco chips Ya, ya, ya Ya, ya Ya puedes terminar Ya, ya puedes terminar Choco chips Ah Si pudiste haber ganado Si pudiste haber ganado Eh, ahí 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 Poncho se pasó al final Pensé que ya lo tenía en el bolsillo Ahora sí es de Poncho la Coinstar Seguro Ahora sí es de Poncho la Coinstar Y la de Happenings O sea, si Poncho tiene dos estrellas ¿Los battles cuentan en la de minigames? No Ok, entonces puede que la tenga yo Me siento confiando Con la confianza para decir Ok, voy a derrotar a todos Igual que en ese minigame ¿Por qué no pira? Está muy raro Yo siempre batallo mucho en ese minigame Pierdo muy rápido ¿Qué les sucede? La chandilla ha desaparecido Bato, jamás había visto uno con reñido Jamás Estuvo bueno, güey Si la tengo Al chile me encantaría Pero no creo Perdí muchas veces Es mía Los primeros cinco turnos Valí que eso, la neta Y siempre empieza con la de minigames, ¿no? Le quita como el chiste Ah, no Los dos Ok, los dos, güey No puedo creer que no haya quedado en último Después de todo lo que me mataron Si te asesinaron Si te asesinaron, quiero decirlo Roger te cuchilló Mátalo Pégale Sácalos los ojos Y te amaste el poncho que dijiste Está entre Roger y Tony Y pues eran Roger y Tony Me hubiera quedado en mi circulito Dando vueltas Cayendo en Happening Spaces Y le hubiera alcanzado a poncho Sacos Que nada Pues muy bien Ok Muy bien Entonces espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Piquen a la campana Para que les recuerde Cada que traigamos un nuevo video Esto es El Sillón Mágico Nos vemos muy pronto Bye ¡Gracias!